Con que me pagas El cariño que te tengo Yo lo comparo Con el más rico tesoro Con que me pagas Estas lágrimas que lloro Pero anda ingrata Hoy con otro pagará Que te quise Que te quedo Yo no lo niego Yo te comparo Con el más rico tesoro Con que me pagas Estas lágrimas que lloro Pero anda ingrata Hoy con otro pagará Con que me pagas El cariño que te tengo Yo lo comparo Con el más rico tesoro Con que me pagas Estas lágrimas que lloro Pero anda ingrata Hoy con otro pagará Hoy con otro pagará Que te quise Que te quedo No lo niego Yo te comparo Con el más rico tesoro Con el más rico tesoro Con que me pagas Con el más rico tesoro Estas lágrimas que lloro Pero anda ingrata Hoy con otro pagará 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 Hoy con otro pagará